¡Piolacos! Hoy salida por aquí clandestina con los cunis hay un nuevo miembro, aquí Alex y vamos a ver qué hacemos hoy que ya está lloviendo o sea que hoy haremos caso a la isla y a ver lo que pasa ¿Algo que decir? ¿Tú vas a decir algo? ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Vamos a ir con la trupe, Fabi, Alex nueva incorporación, Charlie Chagua, que lo tengo aquí al lado y servidor después de dos meses y medio, vuelta al ruedo ¡Vamos a darle! ¡Aguya Cuba! Están muy fuertes estos cabrones ¡Vamos para arriba! Puede ser, ¿no? Lo que pasa es que la han abierto un poco ¡Cuidado aquí! Sí, sí que era este Sí, sí Sí que era este Sí, sí Era muy corto uh No, ahora es piedra, ¿no? Ajá Bueno, si tu lo dices, primer trozo es piedra, eh. Velocidad, Charly, velocidad. No ahora, con la piedra. El cabrón. Y ahora no hay que correr. Quieres a la izquierda, no? Está... Y con cuidado y cojo aquí, eh. No se como estará la piedra ahora. Cómo brilla, eh. Cómo brilla. Charly, me hacen unas trazadas, tío. De locos. Que os mola el Amazonas o no? Ya os dije que os molaría aquí. Tener cuidado con las cobras y esas cosas. Ha rugido una pantera por ahí, eh. Pero si da crucero, vamos hoy. Ojo aquí. Madre mía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero este hombre que ha almorzado. No se hacen mal, eh. Qué... Qué... Qué café te han dado. Pero vamos a ver, que no estamos en cursa. muy bien. médica, mía. Hostia puta. Qué locura es esta. tenía el mono, el cabrón están llorando puntito puntito de subida y por ahí atrás se escuchan voces uy, qué pollo mira, el otro picándose ahí vamos, amor está haciendo el interior, no ha podido Charlie, que no has podido no puedo ni hablar cabrones si, no mires para atrás que vamos todos callados estamos, estamos el Charlie está buscando el hueco que lo sepa ojo, ojo Charly no ha podido este tramo no ha podido me ha cerrado por ahí hombre lo ha cerrado por ahí dice tú, tú querías meterte en un sitio que no podías sí, sí podías sí podías, ¿no? si no ibas a buscarlo, paso gente andando gente andando hemos hecho un bucle, ¿no? Fabi merci, dos meses hemos hecho un bucle, ¿no? sí, sí cuidado aquí, soltar frenos soltar frenos soltar frenos no está mojado el terreno, mejor soltar frenos por la izquierda bien visto perdona ¿qué? ha empezado esta de la derecha sí, sí la turagua sí no estoy en el palco aquí no te la pierdo no te la pierdo no te la pierdo no te la pierdo ya no te la pierdo no te la pierdo ojo aquí ¡Ojo ahí eh! ¡Ojo ahí, eh! ¡Carol! ¡Has hecho un corte ahí! ¡Pa, pa, pa! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado mucho las piedras! Te lo he dicho, recto, recto, y te has tirado por el camino. Y ahora aquí a la derecha, a la izquierda. ¿No? Chagua. Estoy tirando ya. En río, en río Fabio. ¡Por aquí! ¿Qué? ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah, sí, vale, vale! Y el final también chungo, ¿eh? Y el final también era chunguillo. ¡Ya estamos dentro! ¡Ya estamos dentro! ¡Ahora ya no hay vuelta atrás! Bueno, sí puede haber vuelta atrás, claro. ¡Ojo dentro, enaco! ¡Cuidado, rama! ¡Cuidado, rama! ¡Cuidado para las ramas de aquí! ¡Que ahí te cae ahí atrás, Inca, eh! ¡Sal y va! ¡Ojo ahí, eh! ¡Hostia! ¡Ojo, eh! ¡Está muy chungo esto, ¿no? ¡Hostia! ¡Me ha pegado en toda la cara! ¡No, pero agarra, agarra, eh! ¡Agarra, agarra hasta que se va, eh! ¡No! ¡Ojos, eh! Buenas, eh! Buenas! los radicos aqui espera que voy a limpiar un poco la camara vamos todos esta era la jamaica jamaica o algo ojo aqui esta grabado madre mía salvada ya lo veras esta grabado esta ha pillado salvada por el momento la ha sudado hay una gotica y dice guamelo como tienes que abrirte ah dale ah 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 lo ha sobrado cuidado con el final es que hay un hoyo ahí estoy limpiando el objetivo de vez en cuando vamos peor así un poquito más un poquito más que si no patinaremos que casi me voy al suelo casi me voy al suelo casi me voy al suelo ¿qué ha pasado? ha patinado ya dice ya lo pondrá el Fabi ¡qué bien! torete torete hecha así madre mía hazte cuidado que es subida de piedra tienes que lanzarla a la bici sin miedo joder me voy enganchando con todas las ramas tío cuidado aquí cuidado aquí eh pasamos o no no quería meterme pero me he metido a la derecha jabonosa joder, ya es que no arranco aquí va batirando vamos a patinar, hija puta mira lo que viene ahora esta es la que era imposible hoy por la derecha se la pillas bien chago, por la derecha se la pillas bien pero en seco venga ahí, su puta madre pues se ha agarrado buen día venga, ya estamos arriba esta es la de la cerveza ya aunque luego podemos ir para el timón tiras tu? es que no te abres Charlie bajo aquí bajo la rama bajo la rama cuidado, cuidado hola si 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 venga, vamos vamos bien, vamos bien deja caer un poquito ahí, ahí deja caer bona, bona venga venga Espérate ahí en el llano luego, Carlos. Por la izquierda, Moy. Ahí, ahí, por la izquierda. Vale. Fue. Fue. Sí. Pero la rama... Por la derecha, por la izquierda no hemos bajado nunca, ¿no? Por la izquierda. Por la derecha, por la derecha. Por la derecha, por la derecha. Por la derecha, por la derecha. No se puede frenar. Por aquí, vamos al río antes de la entrada, pero tenemos por donde siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde vamos? ¿Dónde va el río? Vale, vale, venga, vamos ¿Qué pasa? Aquí las raíces Por allí, a la derecha ¡Cabrones! Por aquí, ¿dónde vas? No ve, no ve, no ve, ya no ve, ya no ve Ya no ve, ya no ve Ya no ve ¡Hola! ¡Tres más! Vale, vale, por la izquierda, vale, sal Un body ham Bueno, ya hemos terminado la rutica Embarrada 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 guapa ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Estamos de culo cagado! ¡Mira el móvil! Presiona y traía ¡Good, good! Vamos a echar un pistoletazo ¡Vamos, vamos! ¡Dices! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Avarlene! Gracias por ver el video.